Buenas a todos gente, aquí Kira en el Garry's Mod con unos compañeros y vamos a jugar Traveling Terrorist Town. Estoy escuchando una crowbar. Estoy haciendo vandalismo. Pues yo me he ido al vacío. Bien, Ale está muerto. Aquí estoy. Esta. Cosas. Cosas. Vale, soy inocente y solo voy con una crowbar. Ya has muerto, Adri. No, que soy inocente y voy con una crowbar. ¡Un disco! Oh Dios, me he quedado atrapado. ¡No! Me he quedado atrapado en este cofre y ya está. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Quién es este Tolaik? Yo. Adri, ¿dónde estás? A ti te lo voy a decir, ¿sabes? Te acabo de decir que soy inocente. Opa. No eres inocente. Cualquiera te creo, Adri. Me he quedado buggeado con una puerta. ¿Quién me está siguiendo ahí? Vale, sé yo. Acabo de lanzar una incertada donde veis fuego, estoy yo. ¿A por qué? No veo fuego. Yo me estoy dando por aquí hace poco. Estoy dando tuya, ¿cómo que hace poco? Ah, no, tú eres de Ego. Sí, un arma principal. Sí, ahí. ¿No? Bueno, hostia. No estáis. A ver, ¿dónde estáis? Estoy snipeando, por. Estoy en la torre. Bien por ti. Hombre, estoy buggeado. No me puedo mover, Kira. Como le farto a... Más mala espina, en plan, moverme sin ver a nadie. No sabes dónde hay un traidor y dónde no lo hay. Tío, maldita puerta. ¿Estás por, Adri? Hola. ¿Estás por, Adri? Hola. Vuelve a cerrar la puerta. Ya estoy. ¿Se puede saber por qué hay sangre aquí? Si yo no estoy herido. ¿Por qué me he caído yo de ahí arriba? Ah, muy bien. Venga, sal. Entra o haz algo. Te veo. Yo también te vigilo. No, 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 no me pido, Adri. Mierda. Ahí va el descombulador. Aquí es Akira. What? Hola, Edu. ¿Dónde está Akira? Ahí metido. Es la mierda. Estamos todos aquí. No, no, está aquí. Mira, mira cómo sale corriendo. Hombre, no te fastidia. Me quieres matar, momones. Yo no te quiero matar. Sí, ya, es la mierda. ¡Todos a por él! Deja la mierda. Míralo, míralo, stipeándome. ¿Cómo está? Aquí, abajo. Míralo. Vale, estamos los cuatro aquí. Mierda, no me gustas a la granada. ¡Tira! ¡Tira! Edu, ¿por qué cojones me disparas si estoy escapando del puto fuego? ¿Quién ha lanzado a la granada? ¡Yo no! ¡Hostia, no tenía granada! Sea quien fuese. ¡Tira! Se queda estuerte. Pues era Edu. Mierda, Vila. ¿Todo por qué lanzaste a la estúpida granada? Anda, nunca había visto esa casita. A ver si subo a ella. Bah, frío. ¿Te puedes decir cómo coño pusieron esto aquí? Vale, y me quedo a 60 de vida porque me acabo de caer de unas escaleras. Muy bien. La mesa de encantamiento. Anda, y gira y todo. Vale, ahora tengo 37 de vida porque me acabo de caer de otras escaleras. Muy bien. Ahora la caída. ¿Qué ha disparado? Yo no he escuchado nada. Mierda, le he dado mal. ¿Quién me ha disparado? Edu, aparte un momento. Yo no, yo estoy muy lejos de vosotros. Me mata a Edu. ¿Qué cojones haces? ¿Qué cojones haces? ¿Qué cojones haces? El chico de Vila me ha matado a mí. Es a Adrio Vila. Es Vila porque yo estoy a 37 de vida. Estoy muerto, idiota. ¡Espira! ¿Quién lo ha matado? He hecho algo que me hizo mucha gracia la primera vez que lo vi. Y que no sabías tú todavía. Vila. ¡Surprise! Hostia, estaba con menos vida que él, ¿sabes? Es en plan… No le iba a matar ni el palo. Yo tenía 31 de vida. Yo aviso. Voy a lanzar una granada de humo. Hola, Edu. Buenas. Va, granada de humo va. Armas. Vila, aparta. Vila, 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 vila. Vila, 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 vila. Voy. No. Ahora, mira, fíjate. ¿Qué cojones? Y así es como murió Edu antes. Os estoy viendo. A ver qué hacéis. ¿Quieres una granada? No, no tengo granada. Diego, ¿qué? Esto no es esta. A mí, no te me acerques. Si no puedo pasar. Ya, han cogido ya la arma de aquí. Ya es que la cazo tú, eh. Bingo. ¿Qué haces con una deagle solo? Pongo un teclado primario todavía. Te buscan una arma primaria. Sí, ya tengo una metallada de aquí. No, es una metallada. Es un fusil. La mierda. Tío, no encuentro mierda de armas. Cogisteis todas, mamones. Mentira. Ahí la metallada de aquí. No encuentro, son balas. Aunque me queda como un cargador. No, no vienes que todo el vacío. Soy un prof. ¿Eh? 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 ¿Será hijo de...? Cabrón. Te dije que sospechaba de ti. ¿Y eso? Buah, alguien me está disparando. Yo me he dado por ahí. ¿Qué te está disparando? Si hubiese... ¡Muere! Vale. Vale. Mira, ¿dónde estás? De algún lado. Porque no me dio tiempo a equiparme la MAC, tío. Puto Kira haciendo... El agachao. Campero. Campero, güey. Edu, sigue de frente, anda. Vámonos. Te la acabas de pasar. Detrás tuya. Yo lo he visto ahora con el caballero. Y es de esos más manos. Ay, yo me caigo. Mierda. No hay balas. Ay, ya no hay caballeros aquí. ¡Adiós, Eddy! ¡Adiós, Eddy! ¡Adiós, Eddy! Ay, me voy a tocar el último sitio. Quita, Adry. A mí, déjame en paz, eh. No quiero. Toma granada. Ya. ¿Qué coño? Eh, du... Eh, du... Ha sido Kira. Bien, granada incendiaria. ¿Qué ha saltado a poder? Si tienes una granada a un cristal, ¿qué hace? Hola, Diego. Para explotar. ¿Eh? Adiós, Diego. ¿Eh? ¿Qué haces esto, coño? Epa, ¿qué es esa granada ahí? ¿Y esta granada aquí de humo? ¿Quién me la lanzó? Vandalismo, tío. ¿Cómo que de humo? Si la de fuego. Sí. No, es mía. Pero serás tolay. La corté yo antes. ¡Eh! ¡Kira! Traía, esta es tuya, Edu. Vaya, tu. ¿Quién es este? Soy yo. Pues toma, puerta cerrada. Hola, Edu. ¿Dónde está Kira? Se fue por la otra puerta. No me fío de vosotros, eh Y Adri, Adri está muy callado Es Adri Está muy callado y escondido Hombre, ¿por qué te crees que no me fío de vosotros? He dicho Tú estás portando la mesa de encantamientos Tú estás portando la mesa de encantamientos No, mentira Es gratis, tío Es fin Y pensé que con esa mierda te maté yo antes Caramba Me cago en la leche Ah, soy el hombre de la catarata Alguien ha hecho snip Eso es la fuente, la catarata, por qué bueno ¿Qué ha pegado ese tiro por ahí? Yo, ahí está el vandalismo Vandalismo de... ¿Pero qué coño? ¿Pero qué coño? ¿Qué pasa? Un buraco en la puta fuente Sí Se la canta de Dillard Me cago en la leche Me vino por detrás Adri ¿Qué? ¿Que te vino por detrás qué? Mierda, Edu Vila, estás tuya Adi, lo disimules Estás mía, ¿qué? Si no hay nadie Vila, detrás tuya ¿Por qué? Estás mía, no hay ni lios Bien, Edu, bien ¿Qué tona hay? Es que estaba claro, tío Me cago en la leche Eh, que conste Que no sabía ni que Kira ni Diego habían muerto Si yo estoy vivo ¿Dónde? Pues no sabía dónde estabas De repente yo Yo vi a Akira Creo que fue Akira Quien le disparé un francazo No, no, no Antes de que Akira muriera Yo a alguien le metí un leñazo Aquí, en el pasillo este enorme A mí, me quitaste 50 de vida Vamonazo Y eso que fallé Que estaba apuntando a la cabeza ¡No! ¡Mierda! ¿Qué tal? Te he estado viendo la zona Que da con Que da Matojos Pues Olvide que no voy a saltar un puto ¿Qué coño? ¿Qué pasa, Edu? ¡Corre, Edu! ¡Adi, es un traidor! ¡Es el traidor! Es que aparte Es que de repente Te lo veo campeando Al pavo Eres un traidor Dices como lo mides Eres el traidor De toda la vida Estaba asomado ahí Un cristalito Y me dispara Madre mía Ni uno puede mirar Tranquilo, hola, Edu ¿Qué cristalito? Ni qué hostias Me cristala ¿Qué cristalito? Ni qué hostias Uno lo puede mirar Asomarse tranquilo Madre mía Veo que tenéis la fiesta Hola, madre La fiesta ¡Mate, Adri! ¿Qué estás? ¿Estás escuchando por aquí Disparos y mierda? ¡Ese puto barco! ¡Animal! Vea, deja de hacer el sonor mal Es como a morir Un poco pasada esa ganada No se asoma, no se asoma A mí Ya me lo quedan malas ¿Quién coño está disparando? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¡Tú! Yo no, yo no estaba disparando ¿Quién te disparaste aquí arriba? ¡Joder, Kira! Tío, ¿qué quiero que le haga? ¿A qué ha venido eso? ¿Sabes qué haces el traidor? Pues el lanzo del barco No, Kira es el traidor Tío, Edu, me has asustado Tío, Edu, me has asustado ¿Cómo es el traidor? ¿Qué haces el traidor? ¿Qué haces el traidor? ¿Qué haces el traidor? ¿Qué haces el traidor? ¿Cómo es el mochazo? Y aún por encima ha sido Quispko Y a ti te quedaba un toque 18 de vida Tío, os odio, en serio Yo siempre me mataría desde un toque Lo voy a poner donde se pone Adry para que no esté campeando ahí todo el día Adry, si subes aquí arriba te mataré Entonces date por muerto Ahora, te haces el traidor ¿Quién es el traidor? Yo no Mira, arriba Estoy viendo a Adry Ya está viendo para aquí Edu, estás tuyo Yo soy inocente A mí me... Da igual, gracias De eso nada Aquí no vengas Soy inocente Da igual que seas inocente Lo he dicho, he sido inocente Me ha matado a Diego Da igual Has de morir Pues yo me voy a quedar observando Mientras no me disparáis Mientras no me disparáis Edu, mata... Mátalo que me ha disparado él Vale LOL Ala Es el Epa Yo he puesto uno de esquíra 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 Coalín, odio que me matéis de un toque Esquíra Esquíra Lo sabía Tío Es un Franco ¿Qué esperas? Pues si nunca encuentro marito franco en el mapa Madrita sea Me vengaré Ya, ya ya Llegaré el castillo del Zerané Jaaaa Vítelo esta pelión Vítelo andaba con cosas de familia Toma, pero es que... No te da hay Porque soy un potato Me he quedado enganchado, me he salgado de aquí, Edu ¿me sacas de aquí? Si subo Adrien, me sacas de aquí, oh lol Ya está, ya te saco él O sea, yo me la hago de aquí Mi pistola, mi pistola, mi pistola, ¿qué es esto? Me... La escopeta ¿Qué haces? Ya me estás apuntando Matarte Cuando nadie esté mirando, te mataré, Adri Ese es el traidor, entonces Diego, para ¿A qué sirven estas cosas? Las palancas ¿Qué haces, Edu? Palanquear Hay una puta pistola dentro de papá No, espera, esto no es una pistola Me he vuelto a buquear Deja de seguirme, Adri Déjame munición de tal, que estoy buscando munición de Deagle ¿Por qué me estás apuntando? La de Eagle está solo junto a Sigles No, porque estaba esta ahí y no abría Oh, mola Mi, aquí Kira, ¿eres tú? Mira, para que no te quejes What the fuck? Diego, por lo de antes Eso es por lo de antes Toma ¿Qué tomo? ¿Qué es esta mierda? Yo no quiero un triple Vale, luego no te quejes Y esos dos tolais no se han entrado siquiera Esa viejo venganza Vamos, que Diego ha matado a Edu Me encanta Ahí veo a alguien moverse Es Diego Hola Tío, lo que antes fue un sacrificio necesario El traidor es Adri Yo no soy traidor O siempre Yo soy traidor A mí no me he petado, joder Matadlo, por si acaso Hijo de puta Toma Que muchacho Diego Chaval con la Eagle Puta puta Adi Pa, pa No, no se confiere No, no se confiere No te lo crees ni tú Lo que me ha acabado Noo Has muerto Que me caí Pfff Ufff Porque I'm a potato Y dale con el potato Jejeje ¿Esto es bastante loco? Que coño Yo no veo a nadie Escucho ruiditos Estas en cosa de al lado Esta es al lado mía Así que ¿Qué dices? Tolae Mira como ella me está apuntando con el Franco Porque he tirado el tío ¿Pero qué? Puta de traidor No Matadlo 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 Pues no Jaja Es que justo pillé el Franco Y no podía cambiar de arma, tío Puta Adi Puta lo loco ¿Cómo lo peces? Tu culpa es por apuntarme con el Franco, tío ¿Esto por qué me disparas? ¿Por qué me apuntaste con el Franco? Te doy la vuelta a ver Yo no tenía arma, eh Cogí las patadas Voy con la ropa nada más ¡iftuela! No pasa nada ¡Aaaaaaaa! Diego, tuviste potra Porque no pude equiparme arma Como antes edu Aaaaaah Jajajajajaj Jajajajaj Cuando me equipé la deagle Fue tarde Ah, ya he puesto una bomba por ahí Ya verás dónde Quedaban dos de vida, tío Tío, tenías que ir a desarmarla ¡Adiós, Edu! ¡Splash!